Hola, buenas tardes. En esta ocasión les voy a mostrar cómo es que realizo lo que son los adornos con las mudas de mis escorpiones. Los adornos a los cuales me refiero son estos. Como este que tenemos aquí. En este caso de la especie, son mudas del Ibrusquim, que es Triatus. Pues bien, lo que vamos a necesitar primero es un balde con agua, como que tenemos aquí. Bien, lógicamente con las mudas con las que vamos a trabajar, las que tenemos aquí. En este caso son de Nebo y Emenensis. Lo que vamos a hacer es, a las mudas, tomarlas con mucho cuidado. Y colocarlas en el agua. Las introducimos con mucho cuidado porque son sumamente sensibles. Prácticamente casi como si estuviéramos agarrando una hoja de un árbol seca. Igual las demás que vamos a trabajar también, con mucho cuidado. También las vamos a introducir. Y las vamos a hundir aquí en el baldecito. Aquí podemos observar como ya dos de las mudas están dentro del agua. Tomamos una más, la última. Y la introducimos también. Con mucho cuidado las que se mojen completamente. Ya están las tres mudas con las que vamos a trabajar. Y vamos a dejar reposarlas durante un día. Y cerramos el toper. Ok. A continuación lo que vamos a realizar. Es apoyándonos en una hoja de unicel. Básicamente nos vamos a apoyar con algunos alfileres para darle forma al escorpión y poderlo manejar. Aquí tengo algunas mudas que coloqué ayer en agua. Ya tienen casi un día. Ya están bien, bien. Ya son más fáciles de manipular. Ahorita se los voy a mostrar como le hago. Pues bien. También vamos a tomar una de las mudas. Con mucho cuidado. Porque les repito son muy sensibles. Y mojadas pues sí. Se pueden llegar a romper. En este caso tenemos mudas de lo que son. De la especie de Leurus quinquiestriatus. Entonces lo que voy a hacer es. Colocar la muda en el unicel. Con mucho cuidado. Retiro las otras. Otras, al ratito los voy a sacar. Y a continuación lo que vamos a hacer es. Acomodar el ejemplar. Con ayuda de los alfileres. Tratamos de que quede lo mejor posible. A veces lo que hago para poder trabajar con ellos. Es que les voy colocando alfileres. Para irle dando forma al ejemplar. Ya está como quiero. Para poderlo acomodar. Empiezo a acomodar lo que son las patitas. Si veo que las patas se regresan por la misma. De que están muy endurecidas. Puedo apoyarme. Puedo irme apoyando con los alfileres. Y las voy empujando poco a poco. A veces no quedan como uno quiera. Porque si es medio complicado. O que queden exactamente. Pero bueno. Vamos acomodando las demás. Una de las partes más difíciles. De hecho se me complica mucho con el celular. Está grabando. Y acomodar las quelas. Pero bueno. Voy a intentarlo. Vean como va abriendo. Con ayuda de los alfileres. Pude ya abrir lo que son las quelas. Hay que tratar de empujar lo que son los quelíceros. Abajo del caparazón. Si se complica. Podemos colocar acá un alfiler. Para que nos deje trabajar. Ahí está. Pero a veces se proyectan. Si sigue complicándose. Ponemos otro alfiler. Si se fijan. Ya puedo darle una forma más natural. A lo que es la muda. Ya les dije. Los alfileres hacen bastante apoyo. Ahora para llevar a cabo. Lo que es la base para el adorno. Yo consigo estas cajitas. Las consigo en lo que son mercerías. También tengo lo que es. Lo que va a ser. Para colocar los escorpiones. Una base blanca. Para que hagan contraste. Y puedan lucir los animales. Lo que voy a hacer. Es colocarle a esta hoja de papel. Lo que es un. Un. ¿Cómo se llama? Un silicón líquido. A continuación voy a colocar. Lo que es el. El silicón. A continuación voy a colocar. Lo que es. Ya la hoja. Con el silicón como tal. Voy a acomodarlo de tal manera. Que abarque. Toda la superficie de la. De la base del. Del cuadrito de madera. Con mucho cuidado. La voy acomodando el silicón. Queden todo. 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 Todo bien colocado. A continuación. Lo que voy a hacer. Es colocarle los escorpiones. Para darme más o menos. Una idea. De cómo van a quedar. Ahora lo que voy a hacer. Por ejemplo. Al ejemplar más grande. Lo voy a retirar. Le voy a colocar el silicón. Más o menos. En la zona donde estaba. En la muda. Coloco lo que es el. El silicón líquido. A veces quedan residuos. Y voy a colocar al ejemplar. Con mucho cuidado. Un poquito más para adelante. Ahí está. Pues bien. Ya quedaron los cuatro ejemplares. Acomodados y pegados. A continuación. Lo que voy a realizar. Es la etiqueta. Ponemos el nombre científico. Y a continuación. Voy a colocar. Lo que es la etiqueta. Un lugar adecuado. Ahí está. Y lo dejo bien pegado. Ahí está la etiqueta. Y si se fijan. Ya coloque lo que es el silicón líquido. Alrededor de lo que es la cajita de madera. Y voy a colocar a continuación el vidrio. Ahí está. Quede bien, bien. Lo mejor cuadrado posible. Y el exceso de silicón. Con el dedo se lo voy a expandir en las orillas. Y para lo que es la colocación del ejemplar. Para ponerlo en la pared. Voy a lijarlo un poco. Y le voy a dar una capa de cola loca. Más o menos que quede en medio. Yo le voy a colocar la estructura que me va a permitir colocarlo en la pared. Ya que pues un rato coloco lo que es el caimáncito. Sobre la capa de cola loca. Y con la misma cola loca lo voy a dar otra pasada. Pues bien. Aquí tenemos ya lo que es el adorno con las mudas ya realizado. Lo que es la cajita de madera. Su cristal para protegerlo. Los ejemplares acomodados. De tal manera que se vean algo estéticos. Con su etiqueta. Y por último lo que fue la colocación del caimáncillo. Con ayuda de la cola loca. Para poder colocarlo en la pared. Y ese es el procedimiento de todo lo que es. Los adornos que realizo yo con las mudas. Y mis escorpiones. Los adornos que realizo yo con las mudas.